Son libres, son libres. A nadie se le obliga. Lo importante es que se acabó, y espero que para siempre, lo de los moches. Decir, si no me das esto, no voto. Era un desastre, porque pulverizaban el presupuesto y siempre era para la llamada clase política. Y era el premio que le dejaba la oligarquía a la clase política que estaba a su servicio. Era la forma de pagarle porque se hicieran de la vista gorda y les aprobarán todas las transferencias que se estaban haciendo de los bienes de la nación.